Continuando con esta sección que tanto ha gustado, esta vez traigo para ti el Opening Número 3 de Naruto Shippuden, conocido como Blue Bird, y es uno de los más aclamados por los fans desde que se estrenó hace ya bastante tiempo. Como siempre, te tengo listas 7 curiosidades, ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video. Se comete un error al ver la despedida de Sasuke, y es que en este se puede apreciar como es que Sasuke da la espalda y se va, sin embargo en la historia original Sasuke desaparece en una especie de jutsu de teletransportación en la que simula quemarse junto con Orochimaru y Kabuto. En una de las escenas del Opening se alcanza a ver como es que Naruto no trae la clásica insignia del clan Uzumaki sobre su hombro, y es que en el diseño original como pudiste ver, si lo porta. Atrás de Sora se puede apreciar una sombra que es un tanto difícil si no le prestas mucha atención debido a que pasa muy rápido, pero se trata de nada más y nada menos que la sombra de Minato Namikaze. En otra de las escenas se puede apreciar nuevamente como es que falta el logo del clan Uzumaki, el que es de color rojo, en la parte de atrás de la sudadera de Naruto, de modo que fue de nueva cuenta un descuido por parte de la animación. En varias escenas también se puede apreciar como es que el diseño de la banda de Kakuzu no está perfectamente colocado, sino que nada más parece ser una línea sobre una placa de metal. Shikamaru no lleva el clásico arete que lo distingue, y es que como puedes apreciar en este diseño de capítulos posteriores, en este Opening Shikamaru no lleva el pendiente que tanto aprecia. En este Opening convergen dos tipos de versiones, la primera fue esa que puedes apreciar en el pequeño cuadro que es para la saga de relleno de los 12 Guardianes Ninja. Posteriormente cuando esta saga terminó, se coloca la que conoce todo el mundo, que es donde sale Hirani Kakuzu. Lo curioso recae en que esta escena volvería a ser reutilizada para el próximo Opening, el Opening Número 4. Como viste, el Opening Número 3 de Naruto Shippuden, Blue Bird, tenía ciertas curiosidades. Por favor no te olvides de suscribirte a mi canal si te siguen gustando videos como estos, y por supuesto estaré haciendo los videos de todos los demás openings que aún restan por salir. Por favor si quieres una sugerencia de algún video o tema, déjalo abajo en los comentarios. Asegúrate de compartirlo para saber la opinión de tus amigos, así mismo como para apoyar mi material. De haber más videos relacionados al mundo del Ninja Rubio, yo te lo estaré informando a una velocidad más rápida. ¿Qué es Hirai Shin de Minato? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!